En su sesión ordinaria, la Comisión Permanente del Congreso Nacional declaró de interés nacional, educativo y científico la revista económica UFSE, edición número 2, a ser publicada por el Club de Economía de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Buen día presidente, muy buen día para todos, señoras senadoras, señores senadores, diputados, diputadas, los medios de prensa, presidente, a los efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas de una declaración de interés nacional, educativo y científico la revista económica de la Universidad Católica Segunda Edición. Gracias por ver el video.